Música Son exactamente las 8 de la mañana de hoy día 26, perdón, 27 de junio del año 2014 y estamos iniciando nuestra reunión número 165 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que por favor se sirva a pasar la lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP José Urbano Vila. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur 1, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP Jorge Barrante Zambrano. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima Mayor PNP Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimirulloa, doctor Manuel Viches Aldíbar. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario instalamos la sesión. Agradezco a todos los que han sido puntuales con su presencia. Y le vamos a dar el uso de la palabra al señor secretario técnico, el señor Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Mediante oficio número 501 de fecha 24 de junio del presente año, dirigido al señor Daniel Urresti de Hielera, Ministro del Interior, se ha procedido a solicitar tenga bien incrementar con personal policial a la Comisaría de Miraflor y San Antonio para que puedan cumplir a cabalidad con la misión asignada en relación a la seguridad ciudadana. Asimismo, el día miércoles 25 de junio, asistí a la reunión convocada por la Defensoría del Pueblo con la finalidad de participar en la mesa de trabajo relacionado al análisis de los resultados obtenidos en la supervisión a los comités distritales de seguridad ciudadana de Lima Metropolitana y Callao. Estuvo presidida por el doctor Eduardo Vega Luna, defensor del pueblo. Sobre el particular, informo que la Municipalidad de Miraflores, en todos los indicadores analizados por la Defensoría, cumplía cabalidad con las exigencias establecidas. Asimismo, informo al comité que el día de hoy empezaremos a distribuir los volantes en las zonas de las iglesias, centros comerciales y colegios relacionados a las recomendaciones dirigidas para los empleadores de trabajadores del hogar a fin de prevenir la extorsión. Asimismo, se ha recibido un oficio número 700 de fecha 19 de junio que dice lo siguiente. Señor alcalde Jorge Muñoz Wells, Municipal de Miraflores, agradece apoyo y colaboración por realizar la campaña de sensibilización contra el abuso y acoso sexual. Por especial encargo del señor general PNP, director de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana PNP, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de que reciba el saludo y agradecimiento por parte de mi comando por el apoyo brindado para llevar a cabo la campaña de sensibilización contra el abuso y acoso sexual, el cual son víctimas las mujeres y menores de edad, a cargo de esta Dirección de Protección de las Familias y Personas Vulnerables de la Policía Nacional del Perú, que se realizó el día miércoles 18 de junio a las 18 horas en el Parque Kenney, cuyo único fin es promover y sensibilizar a la población en general sobre la labor que realiza la Policía Nacional del Perú frente a la violencia familiar, maltrato infantil, abuso y acoso sexual. Es propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima. Firmado, Juan Altamirano Mendieta, coronel PNP, director de la Dirección de Protección de las Familias y Personas Vulnerables. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Me preocupa la no asistencia de la señora Gloria de los Ríos a las sesiones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Me gustaría que, así como hemos hecho un análisis de algunas personas que en el pasado no tuvieron el compromiso de seguir viniendo, por favor se puede analizar qué está pasando con la señora Gloria de los Ríos. Si ella no puede venir o no quiere venir, porque este es un tema voluntario que no lo va a saber para poderla, digamos, retirar del comité. Bien, yo quería aprovechar también para comentar lo que sucedió el día domingo, de domingo para lunes hubo una situación desagradable al interior de una discoteca aquí en Miraflores, me refiero a la discoteca Hipnótic, una discoteca que para conocimiento de los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana ha tenido muchísimas notificaciones de fiscalización, han habido antecedentes, problemas, y el día domingo para lunes, en la madrugada, se registró lamentablemente una gresca al interior de la misma con algunas personas con armas punzocortantes y armas de fuego, y nosotros hemos procedido a clausurar esta discoteca. A raíz de esto hay un grupo de vecinos que están solicitando más acción, más acción respecto del control de los locales y más acción respecto de los consumos de alcohol y de drogas en las calles. Entonces quiero ponerlo a conocimiento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para que actuemos con mayor firmeza, esto es importante, hay que hacer un control, no queremos que en Miraflores sucedan cosas de esta naturaleza. En lo que al funcionamiento de este local se refiere, hay un activado inclusive un procedimiento revocador de la licencia, porque ya son muchas las cosas que se han venido dando, y lo lamentable es que esta es una de lo que hemos podido ver, es una licencia que se dio en el año 2007, y tratando de encontrar sus antecedentes, inclusive hay un expediente que se ha perdido, y aparentemente el expediente no existe desde el año 2009, entonces saquen ustedes la línea de cómo comenzó ese funcionamiento de ese local. No ha comenzado de manera muy ortodoxa por lo menos. A raíz de esto, han habido algunas noticias, algunas de ellas destacando lo que es el retroceso de la delincuencia en Miraflores, algunas otras destacando también lo que es la fiscalización en Miraflores, pero ha habido una noticia que voy a sacar una copia para entregar sobre todo a los miembros de la Policía Nacional del Perú, que habla del área de impacto en la zona de Miraflores. Lo que me ha llamado muchísimo la atención es que aquí hay algunos puntos registrados como lugares o incidencias de robos, que nosotros no los tenemos en nuestro mapa del delito. Entonces, o alguien ha inventado esto, o alguien está dando información inadecuada, y en ese sentido les pediría a los señores comisarios que al interior de sus instituciones también puedan verificar esto, porque esta es una información que no ha salido de la municipalidad ni del área del serenazgo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, a veces hay personas que tienen alguna intención distinta a la que estamos nosotros construyendo acá, y eso habría que evitarlo, habría que cortar. Entonces le entrego al señor secretario técnico del CODICEC para que después pueda hacer las copias pertinentes y repartirlas. Sobre todo me interesa que, vuelvo a repetir, que al interior de las comisarías, tanto de San Antonio como de Miraflores, se pueda hacer la verificación de si esta información sale de las comisarías. Bien, dicho esto, vamos a continuar. No sé si hay alguna otra intervención en mesa, si es que se quiere hacer alguna, tienen la posibilidad de hacer el uso de la palabra. Si no, vamos a ir con el orden de la sesión y le daríamos el uso de la palabra al señor comisario segundo Piero Lapadilla, comisario de la comisaría de Miraflores. Adelante, comandante. Gracias, señor alcalde. Señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, tengan todos ustedes buenos días. En estos momentos cumplo con informar la producción del personal policial que presta servicios en la comisaría de Miraflores durante la semana del 20 al 26 de junio. y es conforme al detalle siguiente. El día 21 se tuvieron varias intervenciones. Cuatro intervenciones. En primer lugar, se detuvo al ciudadano John Peter Navas Torres por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio, tentativa de hurto agravado. Indudablemente, en este caso, y como en los que voy a continuar dando lectura, se ha encontrado, por lo menos policialmente, indicios razonables que lo involucra en la comisión de estos ilícitos penales. Se ha formulado el atestado respectivo y se les ha puesto a disposición de la Fiscalía en calidad de detenido. Ese mismo día, se detuvo al ciudadano Pierre Antonio Farfán Piyaca por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio, hurto agravado también. Se detuvo además al ciudadano Jorge Gustavo Alarcón Díaz por encontrarse con requisitoria. Delito contra el patrimonio. Fue puesto a disposición de la división de requisitorias para que accionen conforme a ley. El día 21, de igual manera, se detuvo al ciudadano Josep Alexander Ríos Rueda por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio, robo agravado. Esta es una intervención que debe llamarnos un poco la atención porque fue bastante publicitado en los diferentes medios de comunicación social. este ciudadano en horas de la noche del día 21 ingresó al establecimiento comercial Santander Bar, Santanera Bar y al pretender hurtar bienes en su interior se quedó encerrado. inclusive en las imágenes se aprecia que destruye algunos bienes la cámara de video vigilancia también logra en un momento dado destruirlo e inutilizarlo y felizmente para los agraviados no no causaron mayores lesiones pero sin embargo este ciudadano en compañía de de otros planificó el hecho y nosotros estamos orientando los esfuerzos de búsqueda de información con la finalidad de identificar ubicar y capturarlos para ponerlos a disposición de la justicia. El día 23 de junio se detuvo a los siguientes ciudadanos Alfonso Israel Mesa Ríos Ángelo Renzo Espinosa Brizoles Carlos Francisco Franco López por encontrarse inmersos en el delito contra la seguridad pública peligro común justamente este hecho guarda relación con con lo descrito por el señor alcalde en esta disconeca hipnótica también quiero detenerme para expresar lo siguiente nosotros estamos investigando hechos de violencia como ha sido difundido en los diferentes medios de comunicación social y de conocimiento público pero lamentablemente hasta la fecha no hemos encontrado indicios razonables en el lugar se ha realizado la inspección técnico policial también la inspección técnico criminalística a cargo del personal de la dirección ejecutiva de criminalística de la policía nacional no tengo todavía los resultados que establezca fehacientemente el uso de arma de fuego sin embargo como diligencia complementarias con participación de representantes menteros públicos el mismo día de la intervención se realizaron el registro de domiciliario de dos de los intervenidos en el callao y en uno de ellos se encontró dos armas de fuego y en otro un arma cada uno de ellas con su licencia de posesión y uso expedida por la SUCAME hemos oficiado a la SUCAME pidiendo información respecto al registro de su base de datos y como no también a la autenticidad de la licencia de posesión hasta la fecha no hemos recibido respuesta estamos haciendo las coordinaciones para que lo hagan cuanto antes de igual forma en los tres intervenidos estos fueron sometidos a la pericia de absorción atómica para determinar si existen restos de antimonio plomo y bario cada uno de sus manos y establecer fehacientemente se han hecho uso de arma de fuego hasta la fecha todavía no hemos recibido el resultado además las tres armas de fuego fueron remitidas al laboratorio de criminalística para que se le practique el peritaje balístico respectivo y se pueda determinar con claridad si efectivamente se hicieron uso de estas armas de fuego porque en el lugar solo se encontró una cacerina en el interior de un vehículo al momento que salía de la cochera de este local de este centro comercial expo centro cito en la avenida Benavides 345 fueron puestos a disposición en calidad detenido de igual forma ya el atestado nos regresaron a la comisaría con la resolución fiscal a fin de que se realicen un conjunto de diligencias complementarias y nuevamente retornarlo a la fiscalía y puedan accionar legalmente ¿no? de otro lado en el decurso de esta semana se han realizado operativos lo que ha permitido imponer 46 papeletas por diferentes infracciones al reglamento nacional de tránsito se continúa con los operativos en coordinación con la gerencia de seguridad ciudadana del distrito Miraflores así como la cobertura de los diferentes servicios en el distrito eso es todo lo que tengo que informar señor alcalde muchas gracias bien muchísimas gracias por la información comandante y hay que estar atentos pues a todos los espacios ya sean públicos o privados del distrito para que el orden siga manteniéndose le vamos a dar el uso de la palabra ahora al comisario de San Antonio al señor Jorge Barrantes adelante por favor buenos días señor alcalde buenos días los señores miembros del CODICEC para informar que durante la presenta semana en forma conjunta con el serenado se han continuado ejecutando los operativos policiales orientados a intervenir motos lineales imponer papeletas de infracción se han logrado imponer un total de nueve papeletas asimismo tenemos que resaltar que se lograron intervenir a dos personas que en la avenida República de Panamá intentaron hacerle el cuento de la cascada a una menor de edad y le llegaron a sustraer su teléfono celular estos sujetos se dieron a la fuga y fueron intervenidos con un patrullero y fueron detenidos por hurto agravado fueron puestos a disposición de la fiscalía correspondiente así mismo señor alcalde señor miembro del codice para informar que durante esta semana se han presentado dos casos de tocamientos indebidos a transeúntes en la jurisdicción de Miraflores ya uno creo que lo va a exponer el supervisor del área 3 y el otro se ha dado el día de ayer también con la subsecuente detención del presunto autor en ambos casos han sido puestos a disposición de la fiscalía de turno con el atestado correspondiente señor alcalde esto ha sido coberturado el día de ayer por América Televisión sin embargo por una acción de un tema de privacidad de la parte agravada se evitó dar mayores detalles para el efecto de no afectar la intimidad de las personas se continúan con los operativos señor alcalde se ha ejecutado también con apoyo de comisarías externas un operativo en las construcciones se ha llegado a intervenir un promedio de 200 obreros y se ha procedido a consultar las posibles requisitorias con resultados negativos eso es todo lo que tenemos que informar con respecto a esta semana gracias mayor por su intervención no se si hay alguna pregunta que quisieran hacer a los comisarios que han intervenido si hay alguien en mesa que quiere hacerla bien si acá tenemos al comandante de la Divincri el señor Urbano adelante por favor buenos días señores integrantes del CODICEC también la Divincri de Miraflores el día de ayer a las 20 y 30 aproximadamente intervino una banda conformada por dos búlgaros que se dedican a la clonación de tarjetas nacional e internacional fueron intervenidos en el cruce de Angamos con comandante Espinar se incautó un arma una camioneta moderna una BMW y estamos pues en proceso de investigación para determinar en que en qué ilícito están involucrados estas personas bien muchas gracias comandante José Urbano por su intervención esto es algo que prueba que hay actividad tanto de uno y otro lado o sea actividad de personas que quieren delinquir y lo más importante es la actividad de la seguridad que impide que estas situaciones se den en el distrito bien voy a cerrar esta etapa de primera intervenciones para dar paso a algo que es muy importante que es el reconocimiento de dos serenos que han actuado con mucha presteza y con la calidad que queremos nosotros que se tenga en el accionar de nuestros de nuestros serenos de la policía nacional y de todas las personas que hacen la seguridad ciudadana en el distrito es importante poder decir gracias y reconocer a las personas que hacen este trabajo de manera eficiente por ende vamos a proceder al reconocimiento del sereno César Cuba Pérez y al operador de cámara Carlos Córdoba Gallo reconocimiento al operador de cámara Carlos Córdoba Gallo el 14 de junio 2014 a las 3 y 16 horas de la madrugada el operador de cámaras de la central alerta Miraflores señor Carlos Estuardo Córdoba Gallo comunica la visualización a través de la cámara ubicada en el óvalo central de una fémina dormitando en el paradero de la avenida Ricardo Palma cuadra 1 minutos después observa a un vehículo táxico y un conductor se acerca y empieza a revisar a la fémina mirando a su alrededor constantemente al notar que la fémina no reaccionaba la sube a la fuerza su vehículo en el momento ya se encontraba activado el protocolo de emergencia siendo intervenido el vehículo de forma inmediata por la unidad 1874 antes que el taxi ingrese al óvalo y se dé a la fuga al lugar acude el patrullero de placa PL 14 710 al mando del suboficial superior policía nacional del Perú ORE Ezequiel trasladando al taxista a la comisaría de Miraflores y a la fémina al hospital Casimir Ulloa para su atención el señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Wells presidente del comité digital de seguridad ciudadana e impone el tulipán de oro por su acción distinguida les entrega del diploma de reconocimiento y un premio por su accionar reconocimiento al sereno César Cuba Pérez el día 9 de junio del 2014 aproximadamente a las 21 21 horas durante su patrullaje el sereno motorizado César Cuba Pérez frente a la puerta principal del inmueble ubicado en la calle Bartolomé Trujillo 324 San Antonio Miraflores se percató que se encontraba en el suelo una billetera de cuero color negro al revisar su contenido encontró 30 nuevos soles tarjetas de crédito y un DNI con número 4293 3760 perteneciente a Oscar del Valle Salinas el mismo que vivía en el inmueble indicado procediendo a invitarlo al local del área 3 para la entrega formal de la billetera encontrada igualmente el señor alcalde de Miraflores presidente del comité distrital de seguridad ciudadana doctor Jorge Muñoz Wells le impone el tulipán de oro y también le hará entrega del diploma y premio respectivo por su accionar felicitaciones felicitaciones el señor presidente del comité distrital de seguridad ciudadana continuará con la reunión del comité bien mi agradecimiento reiterado a las personas que han sido distinguidas y ahora continuamos como bien se ha mencionado vamos a darle el uso de la palabra a los jefes de área en la acostumbrada ronda que tenemos vamos al área número uno señor alcalde señor miembro del COISEC vecinos que nos siguen a través de MiraTV buenos días el área uno ha realizado las siguientes actividades del 26 al 26 de junio del 2014 charlas de orientación y capacitación esta semana se han visitado 28 locales de venta de artesanías sitios en la avenida Petituar 5245 con la finalidad de orientar y dar recomendaciones sobre medidas preventivas de seguridad al personal que laboran en estas galerías se les orientó sobre el uso y manejo del sistema de alarma silenciosa POS y se hizo entrega de cartillas con los números de seguridad ciudadana continuamos con el programa basta de engaños esta semana se han visitado tres agencias de empleo donde se dio las recomendaciones sobre medidas preventivas de seguridad modalidades de staff y robos a través de llamadas telefónicas prevención de este tipo de ilícitos en la calle colina 395 agencia verti avenida pasora de la república 5080 agencia manos activas y en la avenida pasora de la república 5052 agencia multiservice continuamos con los servicios especiales dispuestos por la sugerencia de serenaje en las iglesias y templos del área número uno seguridad en los colegios de la jurisdicción a la entrada y salida de los alumnos en las calles y avenidas con restaurantes con gran fluencia al público tamborieros en el parque María Reyes el domingo 22 de junio se nombró seis serenos y se contó con el apoyo de seis efectivos policiales de Jorón Verde siendo a las 20 horas se procedió al retiro de 25 tamborieros aproximadamente sin novedad alguna continuamos con el servicio en globo a los Gutiérrez las 24 horas atención al módulo Santa Cruz las 24 horas esta semana se ha brindado 23 atenciones continuamos con la seguridad en los malecones seguridad en los puentes del distrito a cargo de la brigada canina de 16 a 22 horas el domingo 22 de junio en el parque Francisco de Cela se llevó a cabo el programa adiestrando a mi mascota de 9 a 13 horas a cargo de la brigada canina asistiendo 200 vecinos y 125 canes adiestrados operativos en la presente semana he realizado los siguientes operativos con el apoyo de la comisaría de Miraflores y de los colones de emergencia sur operativos motolineales se han realizado cuatro operativos interviniendo 204 motos se puso en posición de la comisaría seis motos dos por no contar con licencia uno por no contar con SOAD dos por no tener documentos y uno por no tener placa operativo de vehículos mayores se han realizado dos operativos interviniendo 22 vehículos no se registraron novedades operativo de obra de obra de construcción esta semana se han visitado seis obras de construcción verificando antecedentes requisitores a 171 personas sin novedad comercio ambulatorio hemos realizado nueve operativos orientando a retirarse 28 ambulantes lavadores vehículos realizó seis operativos y se combinó a diez personas que se dedican al lavado de vehículos en la vida pública recicladores realizamos cinco operativos y combinamos a once personas que se dedican al reciclaje esta semana hemos tenido patrullaje integrado con el Serenago de San Isidro tres el sábado 22 de junio 2014 en la avenida Arequipa Aramburú de 23 a 00 el martes 24 de junio en el Lobo de los Gutiérrez de 10 a 12 horas y el jueves 26 de junio en la avenida Arequipa Aramburú de 10 a 12 horas taxistas ormitanos en la vía pública esta semana se ha orientado un total de 44 taxistas se continúa con los operativos parantes con base de cemento esta semana se ha recogido en la vía pública un total de 18 parantes operativos en coordinación con personal de fiscalización y control en el Lobo de los Gutiérrez y alrededores con la finalidad de evitar la presencia de personas que se dedican al comercio de prendas de vestir de hueso de procedencia se realizaron tres operativos esta semana hemos tenido una intervención resaltante en el área uno el viernes 20 de junio 2014 a las 19 y 15 en la calle Salaberry 330 robo frustrado de domicilio durante su patrullaje el sereno motorizado es alertado por un vecino a la presencia de dos sujetos de actitud sospechosa por la calle Salaberry cuadra 3 comunicando inmediatamente a la central de alerta Miraflores se dirige al lugar conjuntamente con las unidades de la policía nacional y serenazgo encontrando la puerta de la cochera entreabierta del numeral 330 y a un costado tres televisores de 32 y 42 pulgadas listos para ser sustraídos asimismo los efectivos policiales intervinieron al conductor del vehículo y este chumbago en color blanco que se encontraba estacionado a metro del lugar en actitud sospechosa trasladando a la comisaría de Malaflores para los crecimientos de los hechos encargos señores miembros del CODICEC a partir del día a partir del día lunes 23 de junio se ha reforzado la zona de Santa Cruz con 17 serenos por turno dándole mayor seguridad a nuestros vecinos y visitantes de la zona eso es todo doctor con referencia al área número uno bien algunos comentarios con relación a lo expuesto señor Oscar Peralta yo quiero pedir que la supervisión sea más estricta en el área uno tengo algunos algunas apreciaciones de que la supervisión no ha estado atenta en algunos de los temas que ya conversaremos de manera personal sin embargo o sin perjuicio de esto quiero resaltar también una mayor presencia del serenazgo en la zona de Santa Cruz esa es la parte buena he visto más acción más trabajo más presencia finalmente acá tenemos a la a la gobernadora que también podrá darnos fe de esto de esta presencia pero sin embargo creo que la supervisión tiene que ajustar algunas algunas cosas que personalmente he comprobado creo también firmemente que tenemos que seguir con los operativos y no cesar o no descansar con relación a estos grupos de personas que llegan sobre texto de tener un momento de esparcimiento y que pretenden consumir drogas en la zona del malecón los ciudadanos nos piden que en ese aspecto seamos mucho más contundentes y que tengamos una mejor capacidad de acción entonces son tareas que pido que se tengan en cuenta y claramente establecidas ahora cuando pido estas cosas no pido represión y dicen que las personas inteligentes aprenden en cabeza ajena conocemos casos de gestiones pasadas donde la represión ha sido una característica y eso ha traído resultados muy malos ese remedio es peor que la enfermedad hay que hacer las cosas con inteligencia hay que hacer las cosas con la prudencia de vida pero hay que actuar ¿de acuerdo? y actuar con firmeza muy bien muchas gracias permiso doctor vamos a darle el uso de la palabra al jefe del área 2 sin perjuicio de ofrecer a los miembros del codicex si tienen algo que complementar de lo dicho por favor que se sientan cómodos si no hay alguna intervención le damos el uso de la palabra al señor Valenzuela señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana tengan ustedes muy buenos días el área 2 del viernes 20 de junio al jueves 26 de junio ha realizado el siguiente trabajo se continúa con las capacitaciones de sacambistas en esta oportunidad se ha capacitado a 15 sacambistas formales sobre medidas preventivas de seguridad en el óvalo central san ramón diagonal tarata y larco se impartió charlas de seguridad a 6 conserjes ubicados en avenida armendariz cuadra 5 y malecón armendariz cuadra 1 y 2 se impartió charlas sobre medidas de seguridad a 8 personas de los kioscos formales del distrito siendo los lugares avenida larco diagonal pardo tarata ricardo palma solicitando su colaboración de información cuando vean vehículos o personas sospechosas se impartió charlas de orientación de medidas de seguridad a las farmacias del área 2 siendo los lugares farmacia botica y salud en la avenida benavides 439 botica arcángel benavides 433 botica inca farma benavides 425 se les orientó sobre medidas preventivas de seguridad haciéndole la entrega de volantes con los teléfonos de seguridad ciudadana así como la verificación del uso correcto del sistema de la alarma silenciosa POS se continúa con la campaña de orientación en locales comerciales sobre la medida de seguridad interna que deben adoptar referente a personas sospechosas que ingresen con la finalidad de cometer ilícitos y el uso correcto del sistema de alarmas silenciosa POS en la avenida diagonal 386 office center en la avenida diagonal 388 restaurante rústica así mismo se les hizo entrega de volantes con los números telefónicos de seguridad ciudadana como parte del programa basta ya de engaños se impartió charlas preventivas en el parque Raimondi y en el parque Meritón Porras sobre medidas de seguridad a un total de 29 trabajadoras del hogar en los días jueves 19 de junio de 16 a 16 y 20 y el viernes 20 de junio de 15 y 30 a 15 y 45 se les orientó sobre modalidades de estafa y robo a través de llamadas telefónicas recomendaciones generales de seguridad prevención de este tipo de ilícitos que hacer ante este tipo de hechos se les hizo entrega de volantes instructivos con los teléfonos de seguridad ciudadana en la presente semana el área 2 ha realizado los siguientes operativos tres operativos de construcción civil en coordinación con la policía nacional y con el personal estuvo presente personal de prensa también de la municipalidad de Miraflores visitándose un total de cinco constructoras interviniéndose un total de 75 trabajadores sin novedad dicho operativo se realizaron los días 20 24 y 25 de junio del presente año seis operativos de motos lineales y vehículos de lunas polarizadas en coordinación con el comisario de Miraflores comandante segundo Piro Lapadía y el comandante Emilio Valverde Morales jefe del escuadrón Sur 1 se realizaron los operativos de motos lineales vehículos de lunas polarizadas los días 20 23 24 25 y 28 de junio habiéndose intervenido un total de 186 motos y 40 autos de los cuales una moto y un auto fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores por infringir el reglamento general de tránsito operativos diarios se continúa con los operativos impuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos en la vía pública se procedió se procedió en el operativo de lavacarros decomisando baldes trapos usados por los mismos asimismo de recicladores informales se procedió con el operativo de recicladores siendo los lugares 28 de julio Juan Fanning Mancocapa Larco Ocharán y San Martín de taxistas dormitando en la vía pública orientando esta semana un total de 25 taxistas siendo los lugares avenida La Paz Armendariz Colón Diagonal González Riego y el parque Champañac de parantes los días 20 21 22 y 25 de junio en horas de la madrugada se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose un total de 68 parantes siendo los lugares José Galvez cuadra 1 Grau cuadra 5 Bolognesi cuadra 7 Bolívar cuadra 3 y calle San Martín cuadra 5 se continúa con el patrullaje integrado con barranco en puentes y acantilados se aprecia personal de Serenago revisando el malecón Cisneros malecón de la Reselva así como el puente Armendariz parque Intihuatana parque Tejada y parque del amor retirando personas dormitando sin encontrar mayores novedades servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en los colegios iglesias puentes se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados se continúa orientando al retiro de personas de mal vivir en la calle Porta cuadra 1 parque Armendariz y calle Los Pinos se continúa con el servicio en el puente nuevo bajada balta y puente viejo para prevenir robos y asaltos se continúa con los operativos diarios en pasaje Porta y San Ramón con el apoyo de la unidad canina el personal Seigüen continúa prestando servicios en la zona de microcentro los parques y malecones el día sábado 21 de junio a horas 11 personal de serenazgo en coordinación con la policía nacional dieron seguridad a un total de 5 mil jóvenes en la caravana de escape desplazamiento de los malecones cisneros y malecón de la reserva Parque Salazar dejando todo sin novedad intervenciones meritorias el área 2 ha tenido 5 intervenciones resaltantes el día viernes 20 de junio a horas 15 y 45 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional intervinieron en el interior del centro comercial vivanda ubicada en el cruce de la avenida Benavides con calle Alcanfore es una fémina que no quiso identificarse por un hurto de una bolsa con productos comestibles para cocina fue puesta a disposición de la comisaría de Miraflores el día viernes 20 de junio a horas 22 y 50 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional frustraron un intento de robo de un vehículo de marca Hyundai Axel color verde estacionado en la calle Ocharán 380 a su vez presentaba la puerta y la cerradura violentada manifestando el señor Jorge Mendoza Cabello propietario del vehículo de mención haberlo estacionado en la calle Ocharán cuadra 5 agradeciendo la intervención realizada por el personal de serenazgo de Miraflores el día viernes 20 de junio a horas 23 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional intervinieron en el cruce de la avenida Pardo cuadra 4 con calle general Borgoño un sujeto identificado como Pierre Antonio Picaya Farfán quien minutos antes había sustraído un celular modelo Samsung Galaxy valorizado en 1500 nuevos soles perteneciente a la señorita Bersaví Criche segura quien se encontraba en la avenida Largo cuadra 4 reconociendo al agresor fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día sábado 21 de junio a horas 11 y 35 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional intervinieron en el cruce de la avenida pardo con la avenida Jorge Chávez a un sujeto identificado como Río Rueda Joseph Alexander de 20 años que minutos antes junto con otros dos sujetos habían asaltado a mano armada al personal de mantenimiento Víctor Morales Casanova y al vigilante Carlos Castro Velázquez dentro de la discoteca Santanera ubicada en la avenida grado 150 fueron puestos a disposición de la comisaría Miraflores y el día domingo 22 de junio a horas 16 y 15 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional intervinieron en la construcción ubicada en la calle Bolívar 271 al vigilante Marino Ricoa Pinedo y Alex Rodríguez Seyalarán vigilantes del edificio ubicados en Bolívar 270 por robo sistemático de cemento fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores asimismo señor alcalde del día 21 de junio se ha reforzado la calle Las Pisas con personal calle Las Pisas Esperanza y Bonilla eso es todo hasta el momento señor alcalde bien hay que ahí no solamente focalizar la acción en calle de Las Pisas y las mencionadas sino también Berlín Berlín es una zona donde hay también mucha actividad nocturna también se ha puesto servicio señor alcalde es importantísimo ahí tenemos que estar continuamente actuando y tener una actitud absolutamente pulcra para que no vayan a ver estos hechos como los del día de la madrugada del lunes bien muchas gracias permiso señor una pregunta para el señor Eduardo Valenzuela si no la hay vamos a darle el uso de la palabra a señor Pinsas Juan Pinsas del área 3 buenos días señor alcalde integrante del Coisec y vecinos de Miraflores en el área 3 en la semana que culmina continuamos con el patrullaje integrado con la policía nacional comisaría de San Antonio apoyo del escuadrón verde y con los servicios de serenazgo de los distritos de Barranco Surquillo y Surco en horario de la tarde de las actividades realizadas se continúa con la campaña de prevención de acoso sexual callejero hemos visitado las instalaciones del colegio Villarreal entrevistándonos con su director y hemos tomado conocimiento de que hay personas que en las horas de salida están llevando tarjetas de invitación a la fiesta semáforo esta información ya la tiene en su poder el comisario de San Antonio y están trabajando en la zona para poder detectar a estas personas que están tratando de inquietar a los escolares así mismo por intermedio de la oficina de coordinación del área 3 se han visitado tres hoteles donde se ha verificado el funcionamiento del POS en coordinación con la central alerta Miraflores estos son los hoteles Miraflores Suites Vila Santa y Paradis también se han visitado edificios de la zona tres en total asistándole charlas a los conserjes sobre todo previniéndoles en la última modalidad que se está registrando en Miraflores que es la visita de féminas que tratan de distraer al conserje para que les permita ingresar al interior del edificio continuando con los operativos diarios en esta oportunidad se han retirado nueve parantes de madera con base de cemento en cuanto a los operativos de control de motos se han podido intervenir 51 motos de las cuales una ha sido remitida a la comisaría de San Antonio y vehículos mayores intervenidos 32 siempre con el apoyo incondicional de la comisaría de San Antonio en cuanto a los operativos de construcción civil esta oportunidad se ha trabajado por intermedio de la comisaría de San Antonio también con apoyo de las comisarías de Orrantia y San Isidro así como de Barranco llegándose a entrevistar un total de 112 obreros que han sido chequeados sin novedad en intervenciones resaltantes se puede constatar que muchas veces la enajenación de las bicicletas se logra con complicidad de los mismos propietarios quienes dejan abandonados sus vehículos en esta oportunidad se han hallado dos bicicletas una en en el parque Melvin Jones y la otra en el centro comercial Aurora abandonada se ha podido ubicar a sus propietarios haciendo la entrega de las mismas en el interior del local del área 3 intervención por acoso sexual el día lunes 23 el motorizado de servicio en la zona puede alertar en la cuadra 18 de la avenida Benavides dos personas que se encontraban discutiendo una de sexo femenino y el otro varón al intervenir recibió la denuncia de que el varón había efectuado tocamientos indebidos en el interior de un vehículo de transporte público a la indicada dama asimismo otro caso similar el día de ayer también en el interior de un vehículo de transporte público una persona de sexo masculino le había faltado el respeto a una dama y esta lo venía siguiendo a la altura de la cuadra 20 de la avenida Benavides donde la serena de servicio los intervino y pidió el apoyo respectivo para que sea trasladado a la comisaría en ambos casos sabemos que han sido denunciados a la fiscalía de turno se encontró también un can de raza schnauzer valorizado en 150 dólares mismo que fue entregado a sus propietarios pre-identificación de los mismos tolerancia cero a los libadores en la vía pública esta oportunidad en horas de la madrugada del día 22 a la altura de la cuadra 21 de la avenida Benavides fueron intervenidos dos sujetos que propusieron resistencia pero la firmeza en la intervención de serenazgo pudo controlarlos pidió la intervención de la policía nacional quienes también fueron faltados pero con una debida intervención en conjunto fueron trasladados a la comisaría de San Antonio donde han sido intervenidos e identificados hallazgo de una billetera que a la altura de la intersección de la calle roca y boloña la avenida roca y boloña con la avenida república panamá se encontró una billetera en cuyo interior se encontraban tarjetas de crédito y 6 dólares en efectivo se ubicó a su propietario el señor Arturo López Álvarez quien recepcionó la billetera en su conformidad en el interior del local del área 3 finalmente se apoyó un amago de incendio que se produjo en una clínica ubicada en la avenida La Merced Cuadra 1 donde el personal de entrenazgo intervino se pidió el apoyo del cuerpo de bomberos quienes llegaron raudamente para poder sofocar completamente el incendio así como el apoyo incondicional de la policía nacional que llegó también en momento oportuno eso es todo señor Alcalde bien muchísimas gracias al igual que se ha visto en todas las otras exposiciones hay que continuar con el tema de los operativos hay que tener muy claro el tema también que nosotros hemos pedido de tolerancia cero a toda situación de delitos o faltas en el distrito y esto es para las tres áreas muchas gracias señor Pinzadas por su intervención y pues ahora cedo el uso de la palabra a los miembros de la mesa me gustaría poder escuchar de repente intervenciones de algunas de las personas que por lo general no participan lo que se quiere es que haya dinamismo que todos los miembros puedan tener alguna participación o alguna idea que compartir con los distintos miembros del comité distrital de seguridad ciudadana ofrezco la palabra la gobernadora del distrito la señora justina prado ha pedido tomar la palabra adelante por favor buenos días señores de comité de seguridad ciudadana del distrito y miraflores gobernadora de distrito y miraflores a escuchar y observar a todas sus exposiciones de todos los participantes bien nuestro distrito es crítico en algunos momentos pero no es normalmente que debe pasar eso lo que sucede que las personas que vienen acá para que ocurra ese tipo de incidentes vienen de otros distritos seguridad ciudadana de miraflores siempre está conjuntamente con todo el comité vigilando a la ciudad semana en semana llevando cuáles son nuestros errores mejorando superando bien algunos detalles he observado de que en nuestro distrito hay poca presencia de policía en zonas tenemos 14 zonas y por lo tanto deben estar cubiertos y tenemos 39 subzonas pero al menos en zonas bien donde hay frecuentes o pequeños deberían estar bueno con con relevo no tenemos eso de parte de la policía tenemos muchos serenazgos pero no son no les respeta a la población muchas veces que no tienen ese grado de autoridad entonces debería crear tal vez una sugerencia la municipalidad como una ordenanza municipal a que los serenos deben ser respetados por la población también tienen el mismo derecho de ser autoridad muy buenas tardes eso es todo bien muchas gracias no sé si nuestro representante del ministerio público quisiera añadir algo aprovechando que él es uno de los que continuamente está presente en las sesiones buenos días señor alcalde gracias la verdad de repente alguna consulta de parte de los efectivos policiales que hay en el distrito yo estoy bueno si hay alguna alguna inquietud respecto del trabajo con la fiscalía o sea poder coordinar ¿no? esto es importante el trabajo coordinado con la con la fiscalía aprovechando que el doctor solamente para y antes disculpe se ofrece ¿no? desde el año pasado desde agosto del año pasado se está aplicando un artículo del nuevo código procesal penal que todavía no entra a regir en Lima ¿no? pero que ya está funcionando en la mayoría del país ustedes saben que este código la policía sobre todo lo sabe tiene ciertas características y se necesita digamos otro tipo de sistema para que funcione bien actualmente podría darse el caso que algunos de los detenidos que ustedes digamos tengan y comuniquen al ministerio público sean liberados ¿no? y no todos sean sean llevados al poder judicial puestos a disposición del juzgado puesto que ahora hay una exigencia de ciertos requisitos muy rígidos para la prisión preventiva ¿no? entonces eso ya lo deben conocer seguramente y como anteriormente se dijo digamos al momento de hacer los informes sobre el seguimiento de cuál es el destino de estos detenidos seguramente tendrán verán qué porcentajes quedan detenidos y eso les puede hacer digamos dar una idea de una prognosis de cuáles casos en cuáles casos probablemente esos detenidos se irán a una prisión preventiva y en cuáles casos se les dará citación ¿no? bueno tienen que haber muchos elementos como si tienen antecedentes son habituales etcétera pero es una es un interesante estudio ¿no? que que bueno se puede del cual se puede tener información ¿no? Muchas gracias doctor Raúl Solís me parece que había levantado la mano el comandante segundo Pedro Lapadilla adelante por favor con su intervención haciendo propicia la ocasión y la oportunidad que para interactuar respecto a este tema ¿no? ¿qué es lo que ocurre en Miraflores? yo percibo una sensación de impunidad de los vecinos respecto a las diferentes personas que están siendo puestos a disposición en calidad detenido al Ministerio Público con su respectivo atestado ¿no? la Policía Nacional hace los mejores esfuerzos de recopilar la mayor cantidad de información que le permita al Ministerio Público pre-evaluación formalizar la denuncia penal respectiva pero nos encontramos con la sorpresa de que al siguiente día o a dos días ya están dando vuelta por la comisaría y eso lamentablemente es percibido por la sociedad y como repito como una sensación de impunidad entiendo que está vigente algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal pero sería bueno saber usted que está como fiscal adjunto tomar en cuenta algunas recomendaciones ¿no? a fin de que al final se formalice la denuncia penal y se establezca su situación jurídica cuando corresponda con prisión efectiva ¿no? eso es lo que quería preguntar ¿no? unos segundos frente a la réplica la dúplica efectivamente ese es el tema que usted me confirma que se da ¿no? y ustedes tienen ese sin sabor ahora es un poco raro también porque por ejemplo en el distrito donde yo trabajo que es un distrito movido ¿no? San Juan de Lurigancho nosotros lo que preferimos es ser en muchos casos más claros y liberarlos en la comisaría cuando sabemos que el caso no va a tener los requisitos para que un juez nos dé la prisión preventiva y en la comisaría lo soltamos y ponemos en el acta fiscal digamos las razones por las cuales lo estamos soltando pero para eso necesitamos mucha información por ejemplo que a veces con la cual no se cuenta si son habituales si son reincidentes si tienen antecedentes judiciales penales policiales algo que no debe olvidar la policía que en caso de todo detenido de acuerdo al nuevo artículo en vigencia tienen que hacer una comprobación domiciliaria ¿no? una comprobación que no es una diligencia solamente de constatación sino involucra mucho más eso le puede incluso favorecer al detenido no importa la ley lo señala y nosotros tenemos que analizar digamos objetivamente el asunto pero muchas veces se está olvidando hacer esa comprobación domiciliaria ¿no? de acuerdo a la nueva norma y claro otra posibilidad es que el Ministerio Público una vez que ustedes lo ponen a disposición y lo dejan en la carceleta de Lima ¿no? el Ministerio Público manda un oficio y considerando que no le van a dar la prisión preventiva les dé libertad eso no es bueno porque la policía ahí puede sentirse un poco engañada ¿no? en algunos casos digamos preferible es eso lo mejor es que conversen con los fiscales que están trabajando en sus comisarías para que les expliquen las razones por las cuales estas personas están saliendo porque otra cosa no es bueno que los fiscales estén poniendo a disposición del juez a estos detenidos y los juzgados estén rechazando las prisiones preventivas porque eso significaría un mal trabajo del fiscal y de la policía significa que no se está acopiando las pruebas o los elementos indiciarios necesarios y se está enviando por enviar a los juzgados a los detenidos ojo esa es otra lectura ¿no? es preferible que el fiscal les dé libertad en la comisaría y señale por qué finalmente la sociedad recogerá esas razones y criticará la ley o dirá bueno efectivamente así es el sistema así está funcionando yo creo que es preferible ser transparente en ese sentido bien con el ánimo de ser siempre constructivos gracias por estas intervenciones me gustaría que puedan después ustedes tener alguna posibilidad de juntarse para ver dónde hay algunos puntos todavía de mejora o donde se puedan ajustar hechos que nos ayuden a la seguridad aquí en el distrito ¿no? en definitiva hay percepciones la gente tiene una serie de percepciones sea en realidad o no son percepciones y por algo la gente puede percibir ciertas cosas el ciudadano en común tiene una sensación o una percepción de que hay mucha impunidad en general en el país y eso genera a su vez también una suerte de sazón de sazón inclusive respecto de quienes tienen que ejercer la autoridad entonces yo quisiera pedirles por favor a ver si se pueden juntar para coordinar algunas mejoras en el accionar y hacer que esta percepción poco a poco vaya disminuyéndose nosotros nosotros tenemos evaluado el tema y dentro de una percepción generalizada o desconfianza muy grande que puede existir de la ciudadanía con relación a la policía aquí en Miraflores hay una situación inversa hay mayor confianza con relación a la policía nacional y eso es producto del trabajo del trabajo del comité entonces hay varias cosas que siempre se pueden ajustar y mejorar sin duda yo me he encontrado con varios comisarios que han pasado por las comisarías respectivas tanto de la central de aquí en Miraflores como la de San Antonio y me dicen alcalde ¿cómo me sirvió a mí el hecho de haber estado en el comité distrital de seguridad ciudadana? no solo porque le dio un pergamino y que se le reconoció el trabajo que han hecho acá sino porque se aprendieron cosas de trabajo de acá de este comité y las están aplicando en las distintas funciones que tienen distintas áreas donde ahora se están desempeñando aquí no somos ninguno los que está sentado acá un genio que tiene la varita mágica para definir las cosas pero si hay una voluntad férrea de todas las personas que están en este comité para mejorar para cada vez tener una ciudad más adecuada yo revisaba las cifras hace unos días atrás iba a juntarme con un grupo de empresarios que de hecho me junté con ellos para darles una exposición de cómo ha mejorado la seguridad en el distrito y la verdad que hay hechos objetivos claros no solamente en el crecimiento de efectivos no solamente en el crecimiento de elementos que se ponen al servicio de la seguridad como son vehículos cámaras etcétera sino también resultados tangibles evidentes de disminución de la delincuencia y eso no es un tema gratuito eso lo hemos construido cada uno de los que está en este comité distrital de seguridad ciudadana y todavía tenemos que seguir adelante porque el concepto que nosotros tenemos que trabajar es de tolerancia cero a la delincuencia y a las faltas también cuando hablo de delincuencia me refiero delitos y faltas en general entonces tolerancia cero a la delincuencia con mucha prevención también tenemos un trabajo en prevención que distintos actores de estas mesas de esta mesa están haciendo como los bomberos defensa civil la gerencia de desarrollo humano etcétera hay que seguir en esa línea dicho esto les voy a agradecer a todos hemos ya cumplido la hora que nos habíamos autoimpuesto de trabajo les agradezco su presencia quiero renovar una vez más y que todos renovemos este compromiso de seguir trabajando por la seguridad ciudadana y nos veremos pues el día viernes siempre Dios mediante muchísimas gracias hasta el viernes gracias